Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio, resido en la ciudad de San Diego, y quiero presentarles esta guitarra que se llama Orlando Guitar, está en el número de serie 316 y es hecha en Japón, pues acercan un poco aquí para que se vea el robotipo, es una guitarra con cuerdas de nylon, y solo quiero usarle un comparativo contra la guitarra Jasmine que es de Japón también, pero con el tiempo cambió la edición que es hecha en China, como la mayoría de cosas que están hechas ahora en la actualidad, es una guitarra completamente nueva, con casco nuevo, y tiene buen sonido de resonancia, pueden ver un close up ahí, esta es la misma edición de Jasmine, hubo en los 90 aproximadamente, pero la manufactura cambió a China, esto no quiere decir que no tenga una buena calidad la guitarra, igual sigue costando, es un precio razonable para el consumidor y los amantes de la buena música y el buen sonido Bueno, básicamente me gustaría saber si alguien tiene un poco más información sobre la marca Orlando Guitar, en internet solamente sale, que se hizo en Japón durante el 78 al 84, 86 aproximadamente, y la traía pues otra marca que era un poco más enérica, igual hacía alrededor de 5, 6, 7 marcas diferentes nada más, pero todas bajo el mismo estandarte, Orlando Guitar, las otras pues traían nombres como japoneses, incluyendo la de Jasmine también, y la verdad muy difícil de pronunciar, bueno, esta es una guitarra de buen sonido, le falta un poco de resonancia porque las fuerzas están usadas y no han sido cambiadas durante hace mucho tiempo, nada más se limpió un poco y trae algunos defectos que se golpearon, rayones y eso, pero fue una ganga, haber encontrado esta guitarra alrededor de unos 20, 30 dólares cuando el precio asciende por lo menos a unos 200 o 300 dólares, es una guitarra un poco pequeña, vamos, bueno, quiero decir que es una guitarra mediana, pudiera ser para niños, algunos me comentaron que pudiera ser un requinto por la figura que tiene aquí en los trastes, si, bueno, información es bienvenida, si alguien tiene alguna parecida a Marco Orlando de Japón, pues objetivamente estoy buscando alguna información extra, con un poco el sonido de esta guitarra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.